Señor, queremos gloriarnos en Ti, en Jehová de los ejércitos. Y dice Tu Palabra, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Padre, nosotros hemos buscado a Ti y Tú nos has oído. Tú nos has librado de todos nuestros temores. Tú has alumbrado nuestros ojos. Tú nos has librado de angustia. Tú nos has dado la salvación, que es el regalo más precioso que podemos tener. Y no sólo eso, Señor. Sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú estás con nosotros, Señor. Tú nos defiendes. Tú cuidas de Tu pueblo porque nosotros somos como la niña de Tus ojos. Y enos aquí en esta noche, Señor, nuevamente clamándote que Tú vengas. Y Tú nos bendigas. Que Tú nos hables a través de Tu Palabra. Y que Tú nos edifiques conforme a Tu voluntad. Y esto te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 14. Versículos 22 al 33. Mateo capítulo 14. Dice así la Palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡Un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡Tened ánimo, soy yo, no temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, ¡Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y él dijo, ¡Ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, ¡Verdaderamente eres hijo de Dios! El ver esta porción de las Escrituras, ver a los discípulos en medio de la tormenta, puede ser de gran estímulo para nosotros. Porque en diferentes momentos de nuestras vidas, nosotros atravesaremos. Estamos atravesando o hemos atravesado por diferentes tipos de tormenta. Y aquí es bueno ver muy claramente cómo se manifiesta el poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y ver también la mezcla de fe y de incredulidad que hay en los discípulos. No importa por lo que tú estés pasando, En este navegar por esta vida, debemos estar anclados en la roca firme, en el ancla que es Jesucristo. Y yo quiero que veamos como primer punto, La iniciativa de Cristo, versículos 22 y 23. Dice que enseguida Jesús hizo, Él obligó, forzó, constriñó, compelió a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice que después de despedir a la multitud, subió al monte a orar. Dice el texto que el Señor los obliga a entrar en la barca e ir delante de él al otro lado del mar de Galilea. Y esa palabra obligar resulta un poco extraña, porque si la comparamos con el relato de Juan, encontraremos la explicación. Anteriormente el Señor había alimentado a una multitud que quería hacerle rey a la fuerza. Entonces había el peligro que se produjera una aclamación popular de esas personas que habían visto el milagro que él había realizado y se iniciara allí una revolución. Era una situación peligrosa y ustedes saben cómo eran los discípulos. Quizá ellos mismos se iban a animar a proclamar a Cristo como el Rey y el Señor Jesús después de hacer ese milagro despide a la multitud y hace que los discípulos entren en la barca. Porque si surgía alguna situación allí, era mejor para él, y esto es una hipótesis, manejarla él solo y no quería que ellos se involucraran. Él despacha a los discípulos, sube al monte a un cerro, a orar porque ya se había hecho de noche. Los discípulos empiezan la travesía de vuelta. En el mar de Galilea, estaba rodeado por montañas, y de repente cuando entraba la brisa, el viento entre las montañas, en el mar se levantaban grandes olas y tormentas que son características allí. Y dice que la barca estaba en medio del mar, a muchos estadios de tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Un estadio es la octava parte de una milla. Y en Juan 6.19 se nos dice que habían remado 20 o 30 estadios. O sea, que ellos estaban 3 o 4 millas, o sea, 5 o 6 kilómetros mar afuera. Y dice que la barca estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pregunta. ¿Quién obligó a los discípulos a irse en la barca a otra orilla? ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. ¿Quién lo puso en medio de la tormenta? El Señor Jesucristo. Ellos entraron a la barca, siguiendo la orden que el Señor le había dado. Esa tormenta vino a la vida de ellos, estando en medio de la voluntad de Dios. No fue como el caso de Jonás, que trató de huir de la voluntad de Dios, y se vio en medio de una tormenta. El Señor le dice, crucen a la otra orilla. Pero Él sabía que venía esa tormenta, y Él lo mandó a esa orilla. Si leemos en las Escrituras, vamos a ver que hay dos tipos de tormentas que vienen a nuestras vidas. Las tormentas de corrección, a través de las cuales Dios nos disciplina, como es el caso de Jonás. Dios ordena a Jonás a ir a Nínive, aquella gran ciudad. Jonás decide no ir a Nínive, huye de la presencia de Jehová a Tarsis. Se va lejos de la presencia de Jehová, piensa Él, toma un barco. Cuando Él está en ese trayecto, el Señor hace levantar un fuerte viento que amenazaba con hundir la nave. Los marinos echan suerte para ver qué estaba pasando, y se decide que el pasajero Jonás era el culpable. Ellos interrogan a Jonás. Él confiesa lo que había pasado, que está huyendo de su Dios. Él pide que lo echen al mar, y así la tormenta se aquietará. Pero dice el texto, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás. Y dentro del pez, Jonás ora a Dios, y luego se nos dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios reitera el mandamiento al profeta que vaya a Nínive y predique el Evangelio, y Él lo hace. Los hombres de Nínive se arrepienten y hacen penitencia. Jonás no quería cumplir con la voluntad de Dios. Y quizás ese es el caso tuyo hoy, que has querido hacer tu voluntad, has querido seguir por tus propios caminos, y te encuentras en una tormenta, fruto de tu pecado. Pero ese no es el caso de los discípulos. Esta es una tormenta de perfección. Una tormenta a través de la cual Dios nos ayuda a crecer. Ellos estaban allí porque habían obedecido al Señor, y el Señor los estaba probando. Habían ellos pasado por otra tormenta, y el Señor había estado en el bote con ellos. Pero ahora el Señor no estaba en la barca. Y esto nos enseña que muchos cristianos tienen la idea de que porque están en Cristo, los problemas de esta vida y las tormentas no le van a afectar, que debemos navegar sin vientos contrarios y sin grandes olas que se levanten. Las Escrituras nos dicen que así como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Y también nos dice que en este mundo vamos a tener aflicción. Por eso, cuando estemos en medio de una tormenta, debemos recordar que fue el Señor que nos puso ahí. Y dice un autor, ¿Sabía Jesús que la tormenta se avecinaba? Por supuesto. ¿Los dirigió deliberadamente a la tormenta? Sí, ellos estaban más seguros en la tormenta y en la voluntad de Dios que en tierra con las multitudes y fuera de la voluntad de Dios. Nunca debemos juzgar nuestra seguridad solamente a base de las circunstancias. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Vemos en segundo lugar, en medio de la tormenta. Él estaba orando en el monte. Y dice el texto en Marcos 6, 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario. Él los ve en esa situación difícil y apurada, como quizá te está viendo a ti en este día. O sea, siendo vapuleado por las olas, subiendo en esas olas en la barca, cayendo con ese viento frío. Tú todo mojado y pensando que no vas a aguantar más. ¿Y tú sabes lo que está haciendo el Señor por ti en ese momento? Intercediendo en los cielos. Mira lo que dice Hebreos 4, 14. Vamos allí. Tú aquí remando, fatigado, temeroso, no sabes lo que va a pasar contigo. ¿Piensas que Dios te ha abandonado? Pero Cristo siente la carga que nosotros sentimos. Él sabe por lo que nosotros estamos pasando y se compadece de nosotros. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese sacerdote que nosotros tenemos se compadece de nuestras flaquezas. Él fue sin pecado, pero Él simpatiza con nosotros porque Él fue tentado en todo. Él conoce tus luchas, Él conoce lo que tú estás pensando, Él conoce por lo que tú estás pasando y Él está ahí intercediendo por ti en los cielos. Y es como dice un autor, si tú estuvieras aquí y supieras que el Señor está en el cuarto de al lado y está orando por ti, ¿no te daría eso nuevas fuerzas para seguir adelante en medio de la tormenta que tú estás pasando? Claro que te daría nuevas fuerzas, dice ese autor. Es verdad que Él no está en el cuarto de al lado orando por nosotros. Es algo mejor, Él está en los cielos, a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo. Él ve tus necesidades, Él conoce tus temores, Él ora e intercede por ti. Y, en segundo lugar, y eso nos lleva al segundo punto, Él está en control de la situación. Y aquí vemos la soberanía del Señor Jesucristo, versículo 25. Que fue lo primero que vimos, la iniciativa de Cristo. Él hace que los discípulos entren en la barca, los encuentre esa tormenta. Y ahora veamos, en segundo lugar, cómo Él está en control de la situación, la soberanía de Cristo. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. La noche estaba dividida en cuatro vigilias, de tres horas cada una. La primera vigilia era de seis de la tarde a nueve de la noche. De seis a nueve. La segunda de nueve a doce. La tercera de doce de la noche a tres de la madrugada. Y la cuarta de tres de la madrugada a las seis. Y el Señor, después de pasar la noche orando, ¿en qué vigilia se dice que estaba ahora? ¿Cuando Él ve a los discípulos? ¿En cuál es, mis hermanos? En la cuarta, en la última. Y dice que Él va caminando sobre el mar. Caminando sobre el mar, porque Él tiene dominio absoluto sobre todas las cosas creadas. Nuestro Dios es el gobernante número uno del universo. Cristo caminó sobre el mar como si fuera tierra seca. Y eso demuestra el poder de nuestro Salvador sobre el mundo material. Su poder sobre la creación. El mar resistió como una roca firme los pasos, los pies del Redentor. Lo cual es algo incomprensible para nuestra mente. Hermanos, sobre el mar. Uno lee ese texto y dice, oye, pero qué bien caminó sobre el mar. No, sobre el mar. El mar estaba como el concreto cuando el Señor estaba caminando allí. Eso demuestra la soberanía de nuestro Dios. Dice un autor que para los egipcios representar algo que era imposible de hacer. ¿Ustedes saben lo que dibujaban? Dos pies caminando sobre el mar. Para ellos eso era algo imposible. Y los sabios de este siglo dirán, es imposible que alguien pueda caminar sobre el mar. Que un cuerpo de carne y hueso camine sobre las aguas. Pero nosotros le decimos a ellos, nuestro Dios está en los cielos. Todo cuanto quiso hay hecho. Y no hay cosa creada que no esté bajo su dominio. Porque todo le sirve a él. Yo solo sé una cosa. Mi Dios, el que creó los cielos y la tierra, los mares. Para él debe ser sumamente fácil caminar sobre los mares. Caminar sobre las aguas cuando a él le plazca. Ahora, ¿por qué el Señor caminó sobre las aguas? ¿Ustedes nunca se han hecho esa pregunta? Él pudo haber ido por tierra y haberle quizá gritado. Yo estoy aquí, no se preocupen. Pero él va caminando sobre las aguas. Y eso es para mostrar a los discípulos que aquellos que temían, las cosas que más temían, una tormenta así poderosa en medio del mar, en este caso, no era más que un medio por el cual Cristo iba a llegar a ellos. A nosotros muchas veces nos da mucho temor cuando pensamos que hay experiencias difíciles de esta vida, como enfermedades, dolores, pesares, reveses económicos, vengan a nuestras vidas. Y resulta que cuando vienen, nos damos cuenta, cuando estamos en esa tormenta, que Cristo está más cerca de nosotros que nunca, porque nuestro Señor no nos ha abandonado. Y Cristo, en su soberanía, levantó esa tormenta. Pero recordemos algo, esas olas altas, esa lluvia sin la vía, esos vientos, son todos sirvientes de Cristo, porque nada se puede mover sin la autorización de nuestro Señor. Si ustedes van al Salmo 93, en el versículo 4, se nos dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias olas del mar. Miren lo que dice Jonás cuando estaba en el vientre del gran pez, en Jonás capítulo 2, versículo 3, leo desde el 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué mi angustia, Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Tus ondas y tus olas. ¿De quién eran esas ondas y esas olas? De Dios. Cuando estemos en medio de las ondas y las olas, debemos esperar con paciencia, porque en su momento, oíganme bien hermanos, en su momento, veremos al Señor viniendo hacia nosotros y andando sobre el mar. Haciendo lo que para nosotros es imposible, para venir a ayudar a sus hijos. Pero aquí hay otro dato interesante en el texto. ¿Cuándo él vino, él fue a los discípulos? En la primera vigilia. Vamos a suponer lo siguiente. El Señor estuvo predicando, hizo ese milagro de alimentación a la multitud, le da la comida, y ya, vamos a suponer, ¿verdad? A las 3 de la tarde ya estaba despidiendo la multitud. Le dicen a ellos que entren en la barca a las 3, a las 4 de la tarde, no sé. Entonces pasa la primera vigilia de 3 a 6. Vamos a suponer que se embarcaron a las 6, está bien. La segunda vigilia, de 9 a 12. La tercera vigilia, de 12 a 3. Y ya, y los discípulos ya estaban ahí en el mar atemorizados, como decimos en Santo Domingo, cogiendo lucha, pensando que se iban a morir, porque ellos estaban atemorizados. Y eran pescadores experimentados. Pero, el Señor llega, no a la primera, no a la segunda, sino a la cuarta vigilia de la noche. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que cuando estamos en problemas, cuando estamos en enfermedades, parece que durarán para siempre. Y vemos diferentes situaciones con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros cónyuges, situaciones que nos presionan y no le vemos solución. Diferencias con otras personas que parecen que son insostenibles. Hijos rebeldes, cuyo comportamiento destroza nuestros corazones y decimos, Señor, ¿qué sucede? Porque estoy clamando a ti día y noche y tú no vienes a ayudarme, tú no vienes a auxiliarme. Y nosotros nos sentimos desamparados, porque estamos pasando por momentos difíciles. En los Salmos, David se queja que Dios parecía muchas veces estar lejos de él. Pero él sabía que al final Dios lo iba a rescatar. Aún el apóstol Pablo, en situaciones difíciles, se sintió abrumado. Miren, en 2 Corintios 1.8, dice, Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Él enfrentó algo que estaba más allá de su posibilidad de él preservar su vida. Tanto así que perdieron la esperanza. Pero si ustedes ven el versículo 9 de 2 Corintios 1, hay un pero. Y damos gloria a Dios por esos peros de la Escritura. Pero, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro. Óyeme bien, Él nos libró, nos libra y nos librará. Él no nos va a dejar. Nosotros somos sus hijos. Cristo siempre está ahí, no importa por lo que nosotros estemos pasando. Es como dice Isaías en 43.2, cuando pases por las aguas, te vas a hundir. No, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando el viento es contrario, cuando las olas parecen más grandes, la vida es una lucha. Cristo está a nuestro lado para ayudarnos. Lo que pasa es que Él no va a llegar en el tiempo que tú y yo queremos, sino en el tiempo, conforme a su voluntad y a su plan para con nosotros. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo solo te digo algo seguro. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Cristo está contigo. Cristo está contigo. Quizás Él no venga en el momento que tú quisieras que Él viniera. Él esperó que el barco estuviera lejos. Él esperó que la tormenta fuera fuerte. Él esperó que los discípulos pasaran por un tiempo sumamente difícil, pero Él fue allí a estar con sus hijos, con sus hermanos. ¿Qué hemos visto hasta aquí, mis amados? La iniciativa de Cristo con los discípulos. ¿Qué hizo Él? Los obliga a entrar en la barca, se levanta la tormenta, y en medio de la tormenta, el Señor, a la cuarta vigilia de la noche, va caminando hacia los discípulos. Miren lo que dice el versículo 26. La reacción de alarma, de pánico de los discípulos. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. Y lo que nos dice esa palabra en el original es que fueron fuertemente sacudidos, agitados, inquietados, espantados, conmovidos, y gritaron de miedo, dieron voces altísimos. ¡Un fantasma! ¡Hay una aparición aquí! Miren, esos eran pescadores experimentados. No eran unos niños en el mar. No eran unos niños que se mareaban y que... No. Estaban acostumbrados a enfrentar ese tipo de situaciones en el mar. Y estaban presas de pánico en ese momento. Y fíjense que ellos no reconocen a Jesús. La pregunta que yo les hago a ustedes, mis amados, ¿por qué no reconocieron a Jesús? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo estaban esperando? Ellos no lo estaban esperando por medio de la fe. Si lo hubieran estado esperando, lo hubieran reconocido. Ellos llegan a la falsa conclusión de que es un fantasma. Y eso nos enseña algo. El miedo y la fe no pueden vivir en un mismo corazón. Porque el miedo nos ciega de tal manera que no vemos la presencia del Señor. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos. Ellos no vieron la presencia del Señor porque estaban presas de pánico. Y en ese momento vemos el mandato de Cristo. Y ese es nuestro tercer punto. El mandato de Cristo. Versículo 27. Pero, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Yo soy, es la traducción del nombre hebreo, Jehová, no temáis. No temáis, no tengan esa sensación de angustia. Y te lo dice a ti aquí hoy, no tengas esa sensación de angustia por lo que tú estás pasando. Yo estoy aquí, yo estoy contigo, no hay peligro, todo va a estar bien. Ese era un tiempo para afirmarlos. Ese era un tiempo para fortalecerlos, para mostrarle a los discípulos su amor y su cuidado. Antes, óyeme bien, antes de calmar esa tormenta que rugía a su alrededor. Él no caminó sobre las aguas para enseñarle a que ellos caminaran sobre las aguas, no, mis amados. Él hizo esto para enseñarle acerca de su protección, de cómo Cristo no nos deja solos, de cómo Cristo viene en ayuda de los suyos, que Él está ahí siempre presente para enseñarle que no hay lugar del mundo donde nosotros estemos que Él no pueda encontrarnos y que no hay una tormenta que sea tan severa que Él no pueda salvarnos. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra. Él protege a los suyos. Nuestro Señor no se olvida de nosotros. Es como le dice a Josué, como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y no importa qué tan grande sea la situación que tú estés pasando, no importa que las olas sean de 50 pies más altas que un edificio de 10 pisos. Recuerda que ninguna tormenta es tan severa, ninguna noche es tan oscura, ningún bote es tan frágil, ninguna aflicción es tan grande que Cristo no pueda venir a ayudarnos y alabados el Señor por eso. Porque Él no nos ha dejado ni nos dejará. Pero miren lo que hace Pedro. Versículo 28. Entonces le respondió a Pedro y dijo, Señor, si eres tu manda que yo vaya a ti sobre las aguas y Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro, como yo dije, era un pescador experimentado y sabía lo que estaba pidiendo al Señor. Caminar sobre las aguas en medio de una tormenta con el viento rugiendo y de noche. Y le dice, si eres tu Señor, manda. Y Él dice una palabra que significa el mandato de un rey. Pedro sabía que Cristo era el rey sobre todo lo creado. Pedro sabía que el Señor tenía control sobre el viento y las olas. Él sabía que su palabra es ley y que los elementos debían obedecerle. Pedro sabía algo que nosotros debemos aprender. es más seguro estar afuera en el agua en el medio de la tormenta con el viento que en la con el Señor afuera que en la barca sin el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en esta tarde. A estar con Él siempre, a buscarle a Él siempre, a depender de Él siempre, a ejercer fe en Él. Esto nos muestra la naturaleza de la fe verdadera. La fe no es solamente reconocer que Cristo es el Hijo de Dios quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y creer que Él puede perdonar esos pecados sino también entregarnos confiadamente como un niño en sus brazos con el compromiso de vivir para Él. La acción de Pedro demostró su fe. Él creyó que la figura que vio en las aguas era la de Jesús y que Jesús tenía el poder para llamarlo y que Jesús tenía el poder para sostenerlo mientras caminaba hacia Él. ¿Y qué le dijo el Señor a Jesús? No vengas Pedro que si te hundes yo no te puedo salvar te vas a ahogar. No. Ven. Pedro ven. Y descendiendo de las aguas Él andaba para ir a Jesús. Miren mis amados el que Cristo caminara sobre las aguas para mí no es nada del otro mundo porque Él es Dios. Él es el Creador y Él caminó sobre las aguas como si fuera un camino lleno de concreto sin ningún problema. Pero el hecho de que Pedro caminara sobre las aguas es algo grande. Pedro era un hombre de carne y hueso igual que tú igual que yo. Con pasiones con deseos con temores. Y Pedro se baja de la barca y camina. Pero mira lo que dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse entonces gritó Señor sálvame. Él se apea de la barca Él empieza a caminar y está viendo a Jesús que está allí pero entonces empieza a ver el viento las olas empieza a ver como tú y yo los problemas a nuestro alrededor esas deudas financieras que tenemos que entendemos por más esfuerzo que hagamos que no la vamos a pagar ese problema con tu cónyuge que tú piensas que no va a cambiar y Pedro dice el texto que comenzó a hundirse tan pronto quitó los ojos de Jesús quien es el autor y el consumador de nuestra fe pero Pedro aún así clamó oígame bien clamó al único que podía salvarlo Señor sálvame y que dice el versículo 31 al momento al instante inmediatamente Jesús extendiendo la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Pedro tuvo miedo como tienes tú como tengo yo pero en ese momento él clamó al único que podía salvarle y el Señor no le dijo mira Pedro yo te voy a dejar que te hunda es más traga mucha agua salada ahí húndete a 20 pies y cuando tú salgas yo te voy entonces a salvar para que tú aprendas a obedecerme a mí y me mires a mí solamente no el Señor no hizo eso el Señor es misericordioso con nosotros somos sus hijos al instante extendió la mano cuando Pedro clamó y le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? mis amados el Señor no dejó que Pedro cosechara el fruto de su incredulidad él no dejó que se hundiera en agua profunda lo único que le hace es un reproche hombre de poca fe ¿por qué dudaste? el Señor no está reprendiendo a Pedro por salir del bote porque él le dijo ven el Señor lo está reprendiendo por haber quitado sus ojos de él Pedro justo cuando empezaste a caminar sobre las aguas empezaste a dudar y cuando dudaste empezaste a hundirte porque quitaste los ojos de mí quien soy tu Señor y tu Salvador el Dios soberano quitaste los ojos de mí para ver las olas el viento y la oscuridad ¿por qué dudaste? y esa palabra duda que se utiliza allí es cuando uno se para en una bifurcación y hay dos caminos Pedro empezó con gran fe pero él llegó un momento que vio dos caminos la sola hacia el mar y a Cristo y se distrajo y nosotros no podemos distraernos no importa lo que tú estés pasando tú tienes que hacer lo que Dios te manda hacer en la palabra aunque parezca algo descabellado y seguir al Señor puestos tus ojos en Jesús Pedro si tú hubieras tenido los ojos en mí tú hubieras cruzado el mar Atlántico Pedro si tú hubieras tenido los ojos puestos en mí tú hubieras cruzado el océano Atlántico y el océano Pacífico todos los océanos pero quitaste la vista de mi hombre de poca fe ahora yo le voy a decir una cosa a ustedes hay que elogiar a Pedro no que a Pedro le faltó fe dicen mucho miren poca fe es mejor que ninguna cuando yo estaba estudiando este texto dije pero Pedro tenía mucha fe nosotros tendemos a decir ay le faltó fe a Pedro dejó de mirar al Señor y es verdad pero él mostró su fe al pedirle al Señor que él que le permitiera caminar hacia el mar en medio de la tormenta habían varios discípulos en la barca si o no cuánto le hicieron esa petición al Señor yo quiero ir caminando donde estoy ninguno no porque ninguno quería un dice pero Pedro si fue caminando él tenía fe es verdad que él dudó pero él tuvo fe soy yo miren ese bote jamasqueándose como decimos nosotros para un lado para otro brincando con la sola cayendo yo no saco ni un pie de ese bote para yo que tirarme en el mar yo estaría agarrado del mástil ahí de la vela gritando me voy a morir me voy a morir ya se fuera yo gritando y ustedes se rigen porque ustedes harían lo mismo también no hay que me haga salir ese bote yo estaría gritando es más todavía estaría gritando pero Pedro salió del bote y cuando se vio así clamó al Señor por ayuda y él clamó al Señor cuando empezó a ahogarse cuando empezó a hundirse no cuando se estaba ahogando la experiencia para Pedro fue difícil pero lo ayudó a crecer en el conocimiento de sí mismo y en el conocimiento del Señor las tormentas de la vida no son agradables pero son necesarias porque ellas nos enseñan a confiar en Cristo y si el Señor nos dice camina sobre las aguas tenemos que caminar sobre las aguas tenemos que obedecerle a Él y su palabra no importan las circunstancias alguien ha dicho lo siguiente tener fe no es creer a pesar de la evidencia sino obedecer a pesar de las consecuencias repito tener fe no es creer a pesar de la evidencia obedecer a pesar de las consecuencias pero es mejor tener algo de fe que nada y ese fue el caso de Pedro Él empezó a caminar hacia Cristo y cuando le faltó la fe el Señor lo tomó de la mano y lo llevó el resto del camino y eso es lo que hace el Señor con nosotros dice Juan Carlos Wright lo siguiente ¿Qué imagen tan gráfica tenemos aquí de la experiencia de muchos creyentes? ¿Cuántos hay que tienen suficiente fe para dar el primer paso para seguir a Cristo pero no las suficientes para continuar igual que empezaron? Se asustan de las pruebas y los peligros que parece haber en su camino en su camino miran a los enemigos que los rodean y a las dificultades que les parece probable que vayan a salirles al encuentro miran a todas estas cosas más que a Jesús y enseguida a sus pies comienzan a hundirse sus corazones desfallecen dentro de ellos su esperanza se desvanece y su consuelo desaparece ¿Y por qué sucede todo esto? Cristo no ha cambiado sus enemigos no han aumentado sucede sencillamente porque como Pedro han dejado de mirar a Jesús y han cedido a la incredulidad se obsesionan pensando en sus enemigos en vez de pensar en Cristo ojalá guardásemos esto en nuestro corazón y aprendamos sabiduría en el momento de la prueba en la hora de la prueba Cristo va a cumplir su propósito en nosotros si Cristo te dice ven ve confiado porque va a cumplir su propósito en ti aquel que empezó la buena obra en vosotros ¿qué va a hacer? ¿va a dejar la obra en la mitad de la construcción? no la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Pedro y el Señor caminaron sobre las aguas y llegaron al bote nosotros llegaremos al bote nosotros llegaremos a la ciudad celestial porque nosotros estamos unidos a Cristo y Él no nos va a soltar si en la hora de la prueba te repito Cristo te dice ven ve mira lo que dice Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas el salmista en el salmo 27.1 Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado el salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y dice en el versículo 5 no temerás al terror nocturno ni a la saeta que vuele de día ¿por qué? porque estamos habitando estamos morando bajo la sombra del altísimo del omnipotente lucas nos dice no temáis a los que matan el cuerpo pero después nada más pueden hacer os enseñaré a quien debéis temer temeta aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno si os digo dice el señor a esto a este temer Pablo estaba en Corinto y a él querían matarlo si a mí me dicen que me van a matar miren yo empaco rápido y me voy no no yo lo digo te están buscando para matarte ok ¿por dónde me están buscando? por ahí entonces me voy por el otro sitio llegaron por el Atlántico pues yo me voy por el Pacífico corriendo a Pablo había una acechanza para matarlo en Corinto y dice en Hechos 18 que el señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal pues yo tengo mucho pueblo en esta ciudad ¿y qué le dijo Pablo al señor? pues señor yo me voy y vengo después ¿no? dice y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios él se quedó predicando la palabra conforme al mandato del señor porque ese es el llamado que el señor le había dado nadie te podrá hacer mal yo estoy contigo continúa predicando la palabra no temamos hermanos y en quinto lugar vemos en los versículos 32 y 33 la deidad de Cristo en cuanto ellos subieron a la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo verdaderamente eres hijo hijo de Dios entran a la barca se calma la tempestad y ese calmar ahí en el original nos da la idea de agotarse de cansarse al viento se le acabaron las energías y miren lo que dice el versículo 33 entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios miren la progresión en la fe de los discípulos ellos ven al señor y dicen un fantasma el señor le dice soy yo no temáis Pedro le dice señor si eres tu manda que yo vaya caminando sobre las aguas y aquí los vemos a ellos adorando al señor verdaderamente eres el hijo de Dios ellos estaban con sus mentes sus conciencias atemorizados el señor le dice soy yo no temáis Pedro le responde y al final ellos lo adoran diciendo verdaderamente eres el hijo de Dios y en esa barca a esa hora pasó algo maravilloso ustedes saben lo que pasó ellos adoraron al señor allí hubo un culto de adoración debe haber sido uno de los cultos de adoración más hermosos que alguien pueda ver eres el hijo de Dios tú eres el mesías y dice un autor lo siguiente cuando Jesús subió a la barca mainó el viento la gran verdad es que donde quiera que Jesús está la tormenta más salvaje más grande se convierte en calma Olive Wyon en su libro considera a él cita algo de las cartas de Francisco de Sales este se había fijado en una costumbre popular del distrito en que vivía había visto a una criada a menudo sacar agua del pozo y que antes de sacar el cubo con el agua rebosando siempre le echaba un trozo de madera una vez se dirige a esta criada y le dice ¿por qué ustedes le echan ese trozo de madera al agua? y ella le contestó extrañada ¿qué por qué? para que no se derrame el agua para hacer que esa agua esté quieta y este hombre le escribe más tarde a un amigo y le cuenta la historia y le dice así que cuando tienes el corazón inquieto y agitado ponle la cruz en medio para que se mantenga firme y eso es lo que nosotros debemos hacer en tiempo de tormenta en tiempo de tensión en tiempo de problemas la presencia y el amor de Jesús que fluye de la cruz traen paz traen serenidad y traen calma tus problemas ponle la cruz de Cristo y tú verás que toman una perspectiva diferente pero ese Cristo también concede poder a los que creen en Él dice este autor que así como el Señor le dio la capacidad a Pedro de caminar sobre las aguas nos puede dar capacidad a nosotros para hacer cosas que creíamos que eran imposibles de hacer Él puede llevarnos en sus brazos en medio de dificultades y pruebas que sin Él jamás las hubiésemos podido enfrentar Él puede darnos fuerza cuando estamos pasando por las aguas cuando las aguas nos están anegando y cuando vemos el fuego que nos va a quemar sin que se nos haga ningún daño Él puede tomarnos en sus brazos y hacernos vencer a todos nuestros enemigos lo vemos en la escritura en Moisés en Egipto en Daniel en Babilonia todos esos son ejemplos de su gran poder mis amados si seguimos el camino que Jesucristo nos ha trazado en su palabra el camino del deber no temamos nada puede que las aguas parezcan profundas y lo sean pero si Cristo nos dice ven no tenemos ninguna razón para tener miedo dice la escritura el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores las hará y Dios los puede utilizar a nosotros y a mí para hacer grandes cosas para su gloria para impactar este país con el Evangelio de Jesucristo para impactar Centroamérica con el Evangelio de Jesucristo para impactar Sudamérica con el Evangelio de Jesucristo porque no para nuestro Dios no hay nada imposible él no hizo a Pedro caminar sobre las aguas él no lo rescató cuando se estaba hundiendo lo mismo puede hacer con nosotros dice la escritura que la barca llegó a Genezaret cerca de Capernaum imagínense la persona que ven llegar esa barca ellos no sabían lo que había pasado esas personas esas personas sabían que los discípulos habían pasado por una tormenta no ellos sabían que el Señor había calmado la tormenta no pero eso tiene una aplicación para nosotros Cristo pasó por la tormenta del juicio de Dios para salvar nuestras almas todas las ondas y las olas de la ira de Dios pasaron sobre Cristo para que nosotros tú y yo no tuviésemos que enfrentar el juicio de Dios dice 2 Corintios 5.21 que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él Cristo cargó con nuestros pecados Él saboreó la copa de la ira de Dios sobre Él y era algo tan amargo que Él clamó en Gesemaní Señor si te es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya y Cristo soportando esa ira por amor a nosotros fue que clamó Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? la ira de Dios se desató sobre Él hasta saciarse y el requisito justo de la ley fue cumplido a la perfección para beneficio de aquellos en cuyo lugar murió eso somos nosotros mis amados por eso nunca nos cansaremos de darle la gloria a Dios las alabanzas la gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros y nosotros debemos hacer como los discípulos en la barca postrarnos a los pies de aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores yo no sé por lo que tú estás pasando yo solo sé que esta historia está aquí para servirnos como ejemplo para que nosotros sigamos adelante confiados sabiendo quién es nuestro Salvador quién es nuestro Señor y quién está cuidando nuestros pasos nuestro Señor Jesucristo y a Él debemos darle toda la gloria ahora y por siempre por los siglos de los siglos amén vamos a leer a orar mis amados Padre ¿qué podemos decir Señor? ¿cómo podemos pagar nuestros votos para que no? s no